hola hola que tal como se encuentran? bien, aquí con ganas de ir a meter a la Anita y esta por aquí tienen ganas de que se me arranque la pestaña ah entonces ya dejo por otra cosa, no es porque simplemente no es porque ella dijo que quería comprobar algo entonces yo le quiero ayudar y esta en ese que me voy a meter yo la meto, ya bien, pero la cara en el agua por eso y quien esta hablando mal o quien ha dicho algo malo porque como siempre van con un sexto sentido usted la que va con sexto sentido, sexto, séptimo, octavo y noveno bueno pues chicas a ver que traes perdón, 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 lo siento gelatinas vamos a poner cinco gelatinas en fila aquí vamos a correr de una cierta distancia a quien llega aquí a las gelatinas quien se las coma las cinco primero gana no se vale abrirla de aquí tiene que romperla dice, oigan bien, ha dicho esmeralda que tiene que hacer de la puntita no de la tapita no de aquí, se tiene que romper de aquí es ingenio o sea, como se las toma sin manos yo no voy a participar lo verdad que no me molestan simplemente es que yo no puedo prensar los dientes con los de arriba con los de abajo porque los tengo todavía un poco desnivelados entonces es por ese motivo ya me comí una y si pude le van a morder la puntita y yo no, yo por allá le salió así y ella por bajo le salió pero imagínate siempre siempre porque la presión que le van a hacer obviamente va a explotar tenemos que tratar tienen que tener cuidado porque yo le hice mucha presión y allí fue donde salió por allá y no es así eso va a estar difícil para no meter ni manos si, porque, porque, porque si tiene que ser sin manos esta moradita es durita ay bueno, bueno pongámoslo por ahí pues en la vuelta donde están mis guaraches mis guaraches jajaja ya me reí mis guaraches y dejo los otros guaraches perdidos su que Anita? nada la Vicky como siempre sus guaraches diga que son guaraches diga que son guaraches diga que son guaraches jajaja pero es que guaraches le llaman como este a unos hay unas como como sandalias ajá pero son así como artesanales eso, exacto como siempre la Vicky de cuatro visión informativo quitele dos de un solo todo tiene que mandarme sacando ahí el video ya me exhibiste dígale toda una cuatro visión ya nos exhibiste exacto una, dos, tres patrón venga me la bolsa patrón ajá aquí están miren hay que hacer bueno gente a ver hay para estas patrónas si, si, si obvio yo me voy a quitar solo las estoy enfocando miren ahí viene el montón de cabras ah así de guau la Vicky, la Anita, yo todas como le hacen las cabras a Esmeralda? como es un mierda que le hacía? jajajaja yo no puedo no, 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 no no, no no, pero mira dijo otro como que era chivito le hacía ella ajá si, si, si mira ahí otro le hacía a donde? ahí al fuego ah bueno vamos pues chicas yo les voy a contar a la cuenta de uno, dos, tres jajajaja ya miren me tiraban por allá no, dice dijo a Esmeralda que no se valía si se le salía por otro lado no se vale se les tiene que salir por arriba no por bajo vamos chicas, vamos chicas vamos, 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 vamos si, si, si pudo este Vicky si y usted Esmeralda? si usted Anita? ahah Anita ya casi Anita sí ahah usted está monte, está comiendo fíjese ella va a ver por gusto no puede salir dale, dale que ahí cuando se vea cuando se 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 finalice se va a ver quien tiene menos y quien tiene más, pues usted sígale y pases a la otra entonces no esmeralda, se me reventó de abajo si la prensa mucho, por eso se le va Anita se ha comido una, esmeralda también tiene una y media comenzada Vicky sí creo que no tiene ni una pura cabra usted vamos a esmeralda, vamos ya pensó a mi abuela que me decía que ha dicho cabrona por qué? esta molesta, si ustedes verán hasta con hojas tiene la gelatina mire esperen Vicky, ya la vamos a sosegar me metió un palo en la trompa que pasa Vicky? pudo? esmeralda ya lleva dos chicas, también Anita bueno mientras tanto las chicas se comen las gelatinas ahí, vamos a conversar un rato qué tal, cómo la pasaron la navidad a ustedes ahí suscriptores y suscriptoras espero que lo hayan pasado bien al lado de su familia vamos, vamos Anita lleva dos Vicky creo que nada Anita lleva tres esmeralda Vicky cuantas? la mitad y cómo es? cómo se dice? por no decirle chúpela no? qué le quiero decir? insálela? algo así o innálela cómo es? ajá así vamos Ana va ganando quiero ver esmeralda cómo va no la logro captar lleva cuatro esmeralda lleva cuatro esmeralda con la que está Anita lleva igual cuatro se le salió Anita nalza ¡no! en el oto lo que está esmeralda y voả así así Vicky Anita va el oto ay me confundo con los emeralds chicas, Anita va en la en la última la esmeralda, no me voy a traer algo así hija por dios, la esmeralda ya sé por qué traigo esto, porque a mí me gusta alta tierra ya no hay gente este esmeralda, pero déle 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 sí 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 ya terminó agarra, coja las suyas y Anita las de ella, porque Vicky sí se quedó perdida no, una me destripó, esta sí se me destripó, a mí también fue una, una me logré comer pero una me destripó, pero me harte arena con ganas, a mí también una me destripó, estas son las de esmeralda, Anita tiene una más llena que esmeralda es que se me destripó y no le quieres hacer fuerza me pica la panza no se trona comí arena, mierda no se lo une se me destripó yo también, mira sí, yo comí arena también esmeralda te lastimó quiero ver esmeralda no, no, esa es gelatina o sí se lastimó no, no, sí se lastimaste sí, donde te haces ver rayado ahí, te lastimó ajá, porque se le miraba como rojito aquí aquí, ya no, ya no, ya no, pero entonces le ganó esmeralda sí porque la dejó más es que Vicky también, Anita le hubiera ganado, pero la dejó un poco más llena y Vicky sí se quedó atrás ¿qué le pasó Vicky? lo que pasa es que a mí se me explotó, entonces ya no es que eso fue lo que dijimos que no se con el culito eso que no sale, que uno le... ajá, es que uno susurre ajá y ahora ya la están abriendo y la están comiendo por eso ya te mané ya no cae la esmeralda ajá, así le hacía ya gané yo la comí ganamos porque puedo sí puedo me lo merezco diga usted tierra comió hojas pero no importa no tierra, no importa ya saben que usted come tierra eso no es el problema el problema es que comió hojas es otra cosa comió hojas ya sabes que es lo bueno de todo que no hemos visto quién se ha venido a enviar no hacer lo que pasa porque tú usted que hablar es como yo se agravaba con la misma no tengo 5 años y no se imaginara vomitar pero esto estaba lleno Vicky sí sí porque esto ayer y el sábado pero es que aquí había más tierra miren que sacate es cierto pero es que había más espacio para que vinieran a hacer sus necesidades y tenés razón no hay baño gente aquí no pasó nada ah ya voló la gente ya ah no pipí si les creo es que no hay agua se han de haber hecho pues sí pues sí sí miren allá andan las vacas guatemaltecas o no son de guatemala no pena nosotros pasándonos para allá ahí cae el perro solitado como que son avispa encima de nosotros yo les digo es prohibido pasarse el río al otro lado ir allí a la sombra es prohibido cuando les dijera yo los soldados piensan que uno va de mojado por otro lado entonces hay que pasarse de seco no de mojado ay no hasta la lengua me mordí por no comerme un peso de grama quiero ver ah allí anda toda llena de como que si de encharralar yo la quijada miren como la anda si es cierto Vicky no se porque lo dirá experiencia sí porque yo no he dicho nada te voy a contar una pasada de uno recién casado oiga mientras yo hable usted escuche se casaron no yo hablo y usted escuche dele pues se casaron va y pues la mujer se jaló al pulanito para la casa de ella entonces a donde tenían la cocina ahí metieron la cama ajá y solo la padre lo dividía desde el cuarto de la mamá sí 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 entonces en la noche como la cama les hacía mucha bulla el pulanito se acostaba en el suelo cuando lo vimos nosotros como a los tres días tenía pelado todo eso y por qué? es que de la somataza me he raspado patrona por eso esmeralda esmeralda va a llevar fuego fíjese ay no qué qué valor y yo y qué le pasó le digo todavía después la pelada con las rodillas todas peladas estoy aquí esmeralda va a llevar fuego de verdad ay sí no es cierto fue patrona y todavía no es cierto pues no es cierto no es cierto que la cámara yo no me hago la vístima patrona yo me conmira las cosas que dice esmeralda sí ay sí cómo no sí aquí yo es miradísima claro esmeralda sí le creemos sí 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 yo no de no oír bueno pues miren la ganadora entonces fue esmeralda ella fue la que se comió las gelatinas las gelatinas así que pues chicas sí 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 se cortó así que hasta aquí finalizamos con el vídeo y nos vemos en el próximo